Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas All my love, all my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas All my love, all my heart Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Sigue! 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 ¡Sigue los dedos! ¡Sigue!